Ya está nuestra cortinilla, qué bonita, hay que ponerle música, está aquí, está ahí, qué bonita. Bueno, ya estamos aquí, ya estamos aquí, qué padre, la entrada, me gusta, me gusta esa entrada. Sí. ¿Saben cómo se llama la música en la plataforma? Se llama Alimentando a los Patos, no sé qué tenga que ver, pero así se llama. Bienvenidos este lunes 20 de febrero, 5.31 de la tarde, bienvenida María Bárbara. Hola Lupita, buenas tardes, buenas tardes a todos. Ya con un cambio de clima rico aquí en la Ciudad de México, ya no hace los fríos que estábamos pasando, así que ahí vamos, muy bien. Pues rico, que digamos rico, no tanto, porque hace demasiado calor, pero está bien. Oigan, vamos, hoy tenemos muy buenas cosas, porque ahora sí me puse todo el fin de semana a ver una y otra y otra cosa, así que todos traemos tarea hecha. La que fue la conocida de esta semana fue Primetime, que se estrenó, bueno, gran presentación y todo, pero aquí vamos a darles los comentarios, por lo menos, y una brevisísima reseña. Bueno, empecé a ver, empecé a ver una serie que se llama Grooming, algo de Grooming, no la voy a hacer la reseña hoy, pero está muy interesante, no es una serie, es un documental en donde una mujer expone, una mujer joven, expone el romance que tuvo con un maestro de escuela. Está mucho, muy interesante, porque ella se dedica a recopilar información de otras víctimas de este problema que se llama Grooming, que son adolescentes en relaciones con los maestros, que se considera, pues, un abuso. Pero eso se los platico la semana que entra, nomás que la acabe de ver. Gracias. Hola, Nay, qué bueno que estás aquí. Vamos a empezar, ¿qué te parece, Barbara? Que empecemos con esta película que se llama Liar. Liar. Esta es una serie inglesa, ya tiene años, no es nueva, tiene dos temporadas, yo vi la primera. ¿De qué se trata? Se trata de abuso de un tipo, un psicópata, pero es un tipo, son actores que son conocidos. Entonces, la semana pasada les comentaba, ¿te acuerdas de Ana? En la Downton Abbey, Mary, que es la hija, la principal, digamos, tiene una dama de compañía que es Ana, ella es la protagonista. Y hay una serie que se llama Harrow, o sea, para que tengan referencia a estos actores, es un actor muy guapo inglés, que tiene una serie que se llama Harrow, que es un forense. Bueno, ellos son los protagonistas. Entonces, se trata de eso. Pero no nada más es la mentira de él, es la mentira de ella, es la mentira de la hermana. Explícame bien, a ver, ya sabemos quién es más o menos, nos diste la referencia de qué actores son los que están participando en esta película. Es película, ¿no? ¿Es serie? No es serie. Es una serie. Ok, es una serie que tiene dos temporadas que se llama Liar. Entonces, seguramente el protagonista es un psicópata, un manipulador, que es un mentiroso. ¿Y qué es lo que hace? ¿A quién engaña? Engaña a una maestra. Esto comienza porque se separa a ella de su galán y dice, no, tienes que salir con el doctor. Es un cirujano súper renombrado, muy guapo, con mucho dinero, exitoso, simpático. Ese es el que le llaman Liar. Ese es el mentiroso. Sí, pero a lo largo de la serie te das cuenta que no nada más es él. También es ella, también es la hermana, también es el ex querido. Está muy interesante porque cuando se plantean, ahorita está mucho, muy de moda este tema de narcisistas, manipuladores y demás. Y la verdad es que cuando se plantean estos temas, se tiene que poner como muy claro que para que se baile tango se necesitan dos. Así dice la doctora Stern en su libro de Gaslighting. Ella dice, para que haya un manipulador, tiene que haber alguien que quiera que lo manipulen, punto. Entonces, yo creo que eso está muy padre cuando en una serie toman todos estos puntos de vista y lo bueno, porque no, o sea, hay que todos, todos interactuamos. Exactamente. Y el final, el final sí me llamó la, me gustó, me gustó el final, porque no es el final tradicional, ni es el final que esperas. Entonces, ya al final dices, ah, mira, me gustó, me gustó lo que hicieron, pero está bien interesante cómo entran. Y te das cuenta que a la larga, todos los que participan ahí, todos, mienten. Entonces, yo creo que el liar no nada más es él. Son todos. Sí, lo que es interesante, fíjate que yo estaba apenas viendo esta serie que se llama The Patient, el paciente que está en Netflix, que es un, ya la comentamos aquí, pero yo quiero decir que solamente, yo no la había visto. Entonces, es el psiquiatra que es secuestrado por uno de sus pacientes, que es un psicópata, un asesino serial. Lo que está interesante y está buena de esta serie, está la verdad como obra de teatro, ¿eh? A mí me recordó muchísimo a la película de Misery, de Stephen King, muy buena, pero aquí es serie y interactúan mucho más personajes. Y también es un psicópata que quiere que el doctor lo cure. Pero lo que se vuelve muy interesante en la serie es el duelo mental que existe entre el enfermo y el doctor, porque el doctor está encadenado. Entonces, su única manera de salir va a ser a través de su cabeza. Punto. Y en función de eso, en función de eso se va a... Yo no la he visto, así que no me digan, no me comenten, no me digan nada, la voy a seguir viendo. Pero The Patient está muy interesante, está en Netflix, véanla. Porque el tema es muy, muy, mucho, muy atractivo cuando es un duelo mental, cuando es un duelo mental. Bueno, continuemos con esa, esa ya la comento yo. Pero, oye, yo, y a propósito de Estafadores, vi una, yo vi una, una serie, no, esta es película. Esta es película, déjenme, esta, a ver, Sharper, Sharper, esa es la que yo vi. Sharper es una película, a mí me gusta mucho Julianne Moore como actriz y todos los demás actores. Bueno, no me acuerdo cómo se llama el actor, que a mí me encanta que salía Terry Rock in the Sun, algo así. Ah, sí, sí. Era muy simpático, era uno de los marcianos, el papá marciano. Pero bueno, el caso es que esta serie, Sharper, son, eso quiere decir, estafadores. Y se trata precisamente de una, es una, me gusta porque está estructurada de tal manera que es como un laberinto que tú tienes que ir atravesando para que vayas descubriendo. Hay cierto, cierto que al inicio es un poco predecible, hay cosas que son, resultan un poquito predecibles, que sabes quién es el estafador, pero da unos giros muy interesantes. Después, cuando ya crees que lo sabes todo, pues no, te presenta giros muy, muy interesantes. Entonces, pero aquí se trata de estafadores, por eso se llama Sharper. ¿Quién estafa a quién? ¿Cuánto le estafa? ¿Por qué le estafa? ¿Qué papel juega el personaje de Julianne Moore en esta película? Es muy interesante. Porque también tiene que ver con manipulación, tiene que ver con un hombre maduro, que es este actor que les digo, que está sin duda absolutamente manipulado. Solamente son él y su hijo, la mamá murió hace años, entonces solamente son ellos dos. Y hay una contraposición aquí entre padre e hijo y se involucran todos estos personajes estafadores. Pues véanla esta de Julianne Moore. De Sharper. De Sharper. Así se llama, Sharper, y está en Apple TV, porque luego dicen que nos decimos dónde está y demás. Gracias, Ana Margarita Abud. El actor es John Lightgoe. Gracias. Muchísimas gracias. Ahí está, ahí está, Sharper, el actor. Me encanta, yo creo que ya la viste entonces, Ana Margarita, y estarás de acuerdo que yo al principio, la verdad, ya iba a decir, ya sé en qué va a acabar, pero no, tiene un buen giro. El final, el final podría decirles que me parece justo, me parece que era necesario, me parece que era lógico, que no traicionan a nadie, nunca te traicionan los escritores, pero está bien, está bien, está buena, véanla, véanla, véanla. A ver, la que sigue, tú traes una que se llama El ladrón, su mujer y la canoa. Y la canoa. Esta es una miniserie. El Paramount. Es una serie inglesa, son seis, cinco, seis capítulos. La presenta un poco como comedia de que se trata de una estafa, de una estafa que le cometen a una aseguradora. ¿Por qué? Porque el hombrecito no tiene dinero y, ¿por qué no? Va a fingir su muerte. Pero lo que te presenta ahí, bien importante, que es lo que vas viendo a través de la historia, es el infinito egoísmo que tiene este hombre. A ella la trata muy bien, nunca le habla feo, a ella no le falta nada, pero es absolutamente egoísta, son sus decisiones. Y ella pues siempre, y al final de la historia, cuando ella ya platica, porque obviamente ellos tienen un castigo, es un hecho de la vida real. No, 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 es un hecho de la vida real, pero no es muy conocido, por eso no les voy a decir nada. Pero ya al final de la historia, en el último capítulo, es donde ella se da cuenta de por qué se casó con él, cómo ha vivido con él, o sea, por qué ha vivido con él. Y entonces son estos matrimonios de un tipo egoísta, narcisista, nada más piensa en él, pero además es tan grande su egoísmo, no piensa en sus hijos, en su papá, nada. No, eso en realidad, entonces, volvemos al mismo tema que está súper socorrido ahorita, que es el narcisismo, un hombre narcisista, porque las casas que me están diciendo es un narcisista. Es un narcisista, y además cometen el error más estúpido que alguien pudo haber cometido. Véanla, de veras, porque no es dramática, está novelada, obviamente no son los personajes reales, está novelada, no la hacen dramática de cortarte las venas, un poco le meten comedia, un poco le meten, no comedia, pero la aligeran, entonces no van a sufrir, ¿eh? Ok. No van a sufrir. Oigan, pues vamos a ver esa entonces. También vi, esta me la topé el otro día que andaba yo aquí cansadona el sábado, oye, qué calor hizo el sábado, la verdad. Sí, mucho. Fuerte, fuerte, fuerte. Pero bueno, me topé esta serie, déjenme quitar este banner, el ladrón a ocultar, y vamos a poner esta que se llama Mormon No More, pero ya lo están viendo ahí. Este es un documental, este es un documental, hemos visto muchos documentales que tienen que ver con los mormones, la iglesia de los santos de los últimos días, y toda esta comunidad, y ya vimos el de los, el de que matan a la mujer, y Under the Banner of Heaven, algo así. Sí, sí. Sí, sí. Seguimos, hemos visto, hemos visto varios. Lo interesante y lo que hace diferente a este, hola a todos los que están llegando, Eli, gracias por estar aquí. Nos están diciendo, Ana, Madi, Lore, Nike, The Go, gracias por estar aquí. Y bueno, les decía, lo que hace interesante y diferente a Mormon No More es, es una pareja de mujeres que, una de ellas está, nació, creció y ha sido educada bajo la región mormona, la otra era católica, pero después, pues conoce a esta mujer, se vuelve, bueno, se casan, cada una se casa con sus respectivos galanes, y se conocen y se enamoran, punto, se enamoran y descubren que siempre son lesbianas y se gustan y se aman con locura, y entonces como existe una sola vida, deciden, nos vamos a ir a vivir juntas y nos vamos a casar y punto, tus hijos, mis hijos, y hacen una familia, de hecho, muy linda. Hay una serie que se llama Foster, The Fosters, que también es una pareja, que son lesbianas y forman una familia muy bonita. Bueno, aquí es más o menos parecido, pero esto es documental, no es serie, es documental y es de la vida real, y son dos mujeres que forman, se llevan a su familia. Uno de los maridos las apoya, dice, pues bueno, que así me costó trabajo, ¿no? Porque pues me tenía que divorciar, ¿no? El otro, al otro dice, yo lo he padecido muchísimo. Porque pues no es fácil, o sea, yo sí la quería, la amaba, más bien la quiero, la amo, y estoy deprimido, y estoy flaquísimo. En fin, ahí inicia y arranca esta serie que se llama, que se llama Mormal No More. Pero ¿por qué se llama Mormal No More si nada más se trata de, pues de una pareja, bueno, una pareja de mujeres que deciden formar una familia? No nomás es eso. Resulta que también hay un cuestionamiento sobre el credo de los mormones. Entonces uno de ellos dice, pues dice, a ver, ¿cómo, cómo? Es que en 1830 encontró en el garage de su libro secreto y él tradujó, no, a mí que no me cuente. Y que entonces lo interpretan, no, 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 no. ¿Y cómo? Pues a ver, si el texto sepa... O sea, no solo es la cuestión de la defensa de la preferencia sexual dentro de la iglesia mormona, sino también es un cuestionamiento al credo. No es el tema principal, pero es lo que hace mucho muy diferente a este documental de otros. También, por supuesto, habla de la apertura que ha tenido esta iglesia mormona para, con los homosexuales en algunos casos. Bueno, sí, bueno. Vean lo que está muy interesante, Mormon No More. ¿Por qué se llama Mormon No More? Porque, pues, cuestionan, se pelean. Bueno, no se pelean, se convencen de que no, no les interesa creer en eso. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Se las recomiendo, está interesante, es rápida de ver, bastante rápida de ver. Oye, a ver, antes de que pasemos a lo que sigue, les voy a platicar esta que se llama... Mira, nos está diciendo Eli que la Mujer de Nieve, esa ya la comentamos, la Mujer de Nieve, que parte, que es cerca del secuestro de una niña, que tiene que... Sacan... Es una serie de seis capítulos en Netflix que da para una segunda temporada, porque dejan pendiente el tema del robo y tráfico de menores para un sexual, pero trata la primera temporada sobre el secuestro de una niña muy interesante, mucho muy interesante la película, digo, la serie. Bueno, yo me encontré una serie que se llama... Esta es... Déjenme encontrarla. Miren, esta serie... Ahí está. Es esta. Se llama Santo Maldito. Y esta es una de las cosas más especiales que les voy a decir que puedo haber encontrado. Y ahorita les voy a explicar por qué. Mira, dice Gloria González que distancias cortas en YouTube. Ahorita les platico de esta, ¿eh? Distancias cortas en YouTube. Vamos. Perdón que lo escriban, si no se me va al chat y luego ya se me olvida lo que ustedes me recomiendan. Gracias, Gloria. Bueno, pues les digo, este que se llama Santo Maldito, Damage Saint, no sé cómo se diga en portugués, porque esta serie es brasileña. Una de las cosas que caracteriza a las series y a las novelas y demás brasileñas es que son muy ricas, muy ricas en cuestión del desarrollo de personajes. Entonces, esta serie empieza... Les va a parecer... De veras que creo que... O espero que no me esté equivocando. Está en Star Plus. Pero búsquenla así, como les puse. Santo Maldito o Damage Saint. Esta serie se trata de esto. Es un maestro de la universidad ateo que se ha casado con una alumna suya. Ya salió de la escuela y todo, pero se enamoran, forman una familia, tienen una niñita bellísima, a la cual también educan dentro del ateísmo. Y él es ateo recalcitrante, ¿no? La mamá de él sí es muy religiosa. Ella reza y todo, pero él es ateo, punto. Por azar es el destino. En un momento, la esposa de él, que es una mujer muy guapa, muy linda, muy injundiosa, muy trabajadora, lo apoya. Hay una confusión de quién va por la niña, ¿no? Yo, pues sí, pues yo. Total que él acaba yendo a recoger a la niña a la escuela o a donde tenga que ir a recogerla. Ella presencia un pleito entre dos automovilistas, sale un disparo y a ella le disparan y queda en estado de coma en el hospital. Pues hasta ahí el arranque de inicio es muy bueno. El arranque ya invita a saber más. Pero no es solo eso. Ahí les va lo que sigue. Resulta que pues va, este está desesperado porque adora a la mujer. La adora prácticamente. Es como su moto de vivir. Y no se resigna a que la mujer esté guardada. Esperen, es que no puedo ocultar esto. Ah, es que estoy en otra cosa. Estoy quitando esto. Bueno, él no se resigna a que su mujer esté en estado de coma. Y va y la ve todos los días y hay una capilla. Y pues tú dices, no, el personaje es súper ateo, ya se va a rezar. No, no, se mete a la capilla a fumar. Entonces, pues está desesperado. Entonces entra a ver a la esposa. O sea, no, es un drama. En realidad es un drama, ¿eh? No es este, es un drama. Entra a ver a la esposa a la sala de terapia intensiva y se encuentra con un enfermero muy joven y le dice, no, pues yo lo entiendo a usted. Fíjese que sí, mi madre lleva cuatro años así y es muy doloroso. Y él le dice, ¿y tú cómo puedes aguantar que tu madre esté ahí? Y pues es que rezo. No, pues me dio un ateo. Pues no. Para no hacerles el cuento largo, en el primer capítulo, él se desespera y dice, yo no quiero ver a mi mujer así. El enfermero lo está grabando con un teléfono porque dice, pues te quiero tener pruebas de lo que está haciendo este hombre. Le arranca el respirador porque ella está intubada y en ese momento la mujer resucita. Este hombre le lleva, este enfermero le lleva al pastor de su iglesia, el video, el pastor dice, es lo que he esperado toda mi vida. No es una iglesia rica, no es una iglesia poderosa, es solamente un pastor que da sus sermones a su pequeña comunidad. ¿Como yo? No, no es cierto. Pero sí es un pastor que da a su pequeña comunidad unos sermones y sus clases ahí en un lugar muy humilde. Entonces va y le dice al profesor, oiga, yo quiero que venga usted a dar un sermón a mi iglesia. No, no, está usted loco, pues yo no creo en nada. Mire, yo llevo toda mi vida ahorrando por un milagro y usted ya hizo el milagro, es una señal de Dios porque estaba mi ayudante. No, no voy a ir. Pero que le llegue a la cuenta del hospital. No, pues si voy a ir. Y entonces acepta ir a la iglesia. Les estoy contando los primeros 20 minutos, no crean que les estoy contando la serie. Por eso son tan ricas estas series, porque el planteamiento es muy bueno. Es un maestro ateo que por alguna razón se ve necesitado de dinero, tiene que pagar una cuentota y por azares de la naturaleza, del destino, o de lo que ustedes quieran, resucita a su esposa. Y se va y se mete a la iglesia. Y entonces imagínense entre un grupo de creyentes fervientes de este pastor que está en silla de ruedas que les llevan un hombre que ha operado un milagro. Pues el tema es el fanatismo y es muy interesante esta serie brasileña. Véanla porque sí, son series muy ricas en muchos aspectos, en los escenarios, en lo muy real que presentan la historia, de una manera muy real, un verdadero hospital. Aquí no hay como tanto showbiz, sino que es un hospital real, de una clase media, un hombre como tiene que ser, un hombre maestro, medio hippie, no es un galán, no, es un hombre como es su personaje. Un ateo que no cuida las formas, que pues necesitan dinero, no les alcanza para comprarse jeans. Ahí te plantean ya que es una familia que no tiene recursos. Así que véanla. Damn Saint o Santo Maldito. Santo Demón. Santo Maldito. Santo Maldito, no demonio, Santo Maldito. Muy, muy interesante. Sí, sí, sí. Y luego llegamos a la que fue, espérenme tantito, el estreno de la semana pasada, que es Primetime, con Óscar Jaeneada. A ver, empieza tus quieres y después yo les digo mi opinión, pero bueno, esta es. Bueno, a mí, de entrada, me gustó. Es una serie que se va rápido y básicamente se trata de lo que dicen los vanners, lo que dicen promoción, lo que dicen todos. Es un hombre con una gran fuerza, es lo que le llaman un líder de opinión, con mucha credibilidad, con muchos seguidores y bla, bla, bla. Pero comete un delito y utiliza su, tiene un programa que se llama Primetime sobre la verdad y entonces se enfrenta a políticos y los pone a girar en un tacón y ya sabes, ¿no? Muy rudo, muy fuerte. Él comete un delito y lo que hace es utilizar ese tiempo, manipular a la opinión pública, manipular a la misma fiscalía con información, con entrevistas desde su programa para evitar que lo cachen y girar toda la atención hacia otra persona y que sea otra persona la culpable de este asesinato. Me gustó, o sea, eso es una parte, eso es lo que pasa en la primera media hora, en el primer capítulo, no pasa más. A mí me gustó y te voy a decir una de las cosas que me gustó. Esta era la serie que iba a ser Juan Pablo Medina, que desgraciadamente tuvo este accidente que le cortaron la pierna, él iba a ser el personaje de Óscar Jaenada. Entonces, de principio lo veía y decía, bueno, Juan Pablo hubiera estado súper bien y todo, pero me gustó mucho Óscar Jaenada y tengo que reconocer como actor porque alguien me dijo, oye, no te recuerda a Luisito Rey, pero ni remotamente, ni remotamente, o sea, no piensen en ningún momento que les va a recordar a Luisito Rey, ni Hernán Cortés, ni a Cantinflas. Verdaderamente lo hace, me gusta cómo está, me gusta lo que hace esta Dominica Paleta, me encanta ese personaje porque es un personaje que vamos a ir descubriendo conforme pasa la serie, no es que de entrada se muestre tal como es. Entonces, a mí personalmente sí me gustó, sí me gustó y me gustó mucho, la verdad. Pues yo la verdad, con toda honestidad, Prime Time me parece una serie como de 7, 7.5 y te voy a decir las cosas y te voy a decir por qué en realidad, él sin duda es un excelente actor, sin duda Jainada es actoral. Jainada logra darle matices al personaje que lo vuelven todavía interesante, sobre todo en su actuación, en cómo muestra sus emociones, en la tristeza por la muerte de su amada, el planteamiento es esto, él es amante de una mujer, esta mujer muere por accidente, pero él no quiere ver empañada su carrera, lo que él quiere es proteger su carrera, es otro narcisista que lo que quiere es proteger su imagen, lo que quiere es que nadie me cache, oye, pues ni que tenía yo un amante, ni que era la amiga de mi hija, porque eso se ve en la escena uno, no quiero que vean que la amiga de mi hija era mi amante, no quiero que el gran, la super credibilidad, o sea, le haya muerto el amante cuando estaba de visita, o sea, no, entonces por eso, por eso hace todo eso, se enreda, ahora, el argumento no es nuevo, yo lo he visto, hemos visto otras series muy parecidas donde hay un accidente y se trata de ocultar y cuando se trata de este tipo de cosas se va, el pobre, el pobre que trata de ocultar el hecho, cada vez se enreda más y más y más hasta que se enlace evidente, aquí lo que pasa es que me parece un lugar muy cómodo, me pareció que es una zona muy confortable para los escritores y para quien ha escrito esta escena que es esta serie de Star Plus que es Disney, insisto, el argumento era muy fácil, yo pensé que la trama podría ser un poco distinta, pero es una trama que no te ofrece gran novedad, sí está muy bien hecha porque tiene un ritmo muy bueno, te lleva capítulo tras capítulo y te puedes quedar viéndola una tarde, un día o tres días, yo la vi en tres días, pero sí te quedas picado, pero es un lugar insisto, cómodo, que es por ejemplo lo que a mí me pasa con las novelas, las telenovelas me sucede que pues ya sabemos, es absolutamente predecible, aquí está, esto era bastante predecible, el policía corrupto, el policía honesto, es muy predecible, mucho muy predecible, ahora por ejemplo hay momentos que son sumamente dramáticos, sumamente dramáticos, que no suceden, por ejemplo, se los voy a decir, que no es spoiler, no es spoiler, porque esto se presenta, esto es evidente, ¿cómo reaccionarían o cómo tendría que reaccionar una mujer que se entera de que su esposo no solo es amante, no solo tenía un amante, uno, la amante es una niña a la que ella crió, dos, la amante era novia de la hija, tres, ¿cómo reacciona? ¿qué nivel de locura tiene que reaccionar ese personaje? ¿qué nivel de intensidad tiene que tener una mujer que se entera de eso? Bueno, pues eso no sucede, no existe nunca una reacción emocional por parte del personaje de Dominica Paleta para el nivel de información que acaba de recibir, era, o sea, cero, ella es una, el personaje es muy bonito, pero para el problema que está viviendo se vuelve casi un incidental, no tiene nada que ver en la historia principal, no tiene nada, la hija sí, pero la esposa no tiene nada que ver en la columna vertebral de la historia, para nada. no, sí. ¿En qué? Pero la esposa, no, claro que los mensajes que recibe, en fin, no vamos a platicar más porque sería algo que es bien importante en la trama, o sea, la reacción de ella sí no fue de explosión, fue una reacción como más mental, más pensada, más te voy a fregar por donde menos te lo esperas y como menos te lo imaginas. Sí, pero eso, cuando se descubre lo que ella hace, dices, bueno, ahora, lo que tú dices es que sí es un lugar común, sí es cierto, o sea, como Romy, Juliet y las telenovelas, pues es lo mismo siempre, pero la forma en que lo platican es... Lo que les platiqué primero de esta serie del santo, del santo maldito, te está llevando a un lugar completamente distinto de todo lo que has visto, y si es un argumento de un estafador que se vuelve líder, no importa, la forma en que te están contando es absolutamente diferente, aquí es muy común, ella puede, la esposa, podía haber reaccionado de una manera mental después del, después de la cuestión emocional, porque no es cierto que se presente, porque no es cierto, o sea, su personaje no es todo lo mental que te presenten desde el principio, no, es emocional, es totalmente emocional, porque, porque no se los voy a platicar, pero sí, sí tiene, ellos, con otros personajes, sí tiene una reacción, si no explosiva, sí tiene una reacción mínimamente emocional, pero cuando se entera de esta gran verdad, ¿no? Sí, no. No, o sea, no explota. era para que ella denunciara, lo golpeara, por lo menos, le diera un almohadazo, algo, ¿no? Sí. Entonces, es un personaje, es un personaje de telenovela, por eso les digo que es un, se vuelve una zona común, es, fuera de Jaenada, y de la hija, que es muy buena, van, esta niña, ¿cómo se llama? Ay, esta, la policía. Se me fue el nombre. Bueno, es muy buena, la verdad, es muy buena, todos los personajes que salen de reporteros son estupendos, los actores son maravillosos, matizan sus personajes, en apariencia, en actuación, verbalmente, esta mujer, que de hecho es la portada de uno de los promocionales, a ver si alguien se acuerda, por favor, de cómo se llama esta actriz, pero bueno. Ay. Resulta que todos, todos tienen matizados muy bien sus personajes, pero el personaje de Dominica, para el lugar en el que está, en la posición en la que está, deja muchísimo que desear, Maya Zapata, gracias Gloria, te quiero. Maya Zapata. Gracias Gloria, Maya Zapata está muy bien, o sea, todo eso está bien, las actuaciones son muy buenas, el, el argumento, la trama es muy común, eso es lo que pasa, la trama es muy común, lo que pasa con, por ejemplo, con el santo diablo, es que puede ser que el argumento sea común, pero la trama es totalmente diferente, totalmente diferente, y eso te hace estar viendo una cosa diferente y nueva, también me puse a ver ayer apenas, la última temporada del cuento de la criada, de Handmaid's Tale, ese es el tipo de, de cosas que ofrecen algo distinto, o sea, Margaret Atwood, nos presenta una distopía, en donde, Boston se vuelve, eh, no me acuerdo, Gillian, no me, se me va el nombre, pero se vuelven a la derecha, utilizan a las mujeres, las matan, las someten, las torturan, y está rodeado entre Canadá y Estados Unidos, y, oye, eso es un, eso es un argumento distinto, y la historia personal de la protagonista, que era la señorita Olsen en Mad Men, pero aquí está Osborne, la señorita Jane Osborne, es totalmente distinto, ves una actriz completamente diferente a la que viste en Mad Men, un personaje que empieza de una manera y evoluciona brutalmente temporada tras temporada, eso es salirse del lugar común, y eso es hacer algo diferente para el público, para mi punto de vista, no sé qué opinen ustedes, así que los dejo, que deje a ver qué estoy viendo. Sí, no, en eso estoy totalmente de acuerdo, sí, yo no me esperaba, de hecho, el que, el policía corrupto, el no corrupto, las campañas políticas, el color del partido político al que vas a atacar, el apoyo, esto, el, el personaje de Alejandro Camacho, también es como muy, sí, son cosas que, a ver, yo quiero una serie mexicana que no hable, este, estas cosas, o sea, que verdaderamente se hay que a un drama, sin meter cuestiones políticas, sin meter, porque es, como es recurrir mucho, yo lo siento un poco como, vamos a justificar el trabajo de, este equipo de reporteros, que hagan algo, eso sí, como que, bueno, se lo han podido brincar, pero de ahí en fuera, te mantiene, a mí lo que me gustó, es que es muy dinámica, o sea, es muy activa, no se cae ningún capítulo, entonces, van rápido, 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 los guiones están muy bien, porque llevan muy buen ritmo, para mí, al contrario, si, para mí al contrario, si le quitas a los reporteros, se cae la serie, porque queda un escenario, a lo que yo voy, lo que pasa aquí, es que las subtramas, aún los romances, las subtramas, todo eso, son como el músculo, que sostiene al esqueleto, y están bien, y son necesarias, lo que se vuelve común, y es trillado, es la personificación, del dueño de la televisora, es querer retratar, al dueño de la televisora, típica, cuando, ¿por qué no lo presentas, de una manera distinta? ¿Por qué tiene que ser el villano? Porque eso ya lo vimos, en un montón de series, y películas mexicanas, sí, puede seguir estando, el personaje del dueño, de la televisora, pero dale un matiz distinto, porque además, tienes a Alejandro Camacho, puede hacer magia, puedes hacer algo distinto. No, a lo que yo voy, no, con los reporteros, no, los reporteros, son necesarios, son necesarios, porque estás hablando, de un trabajo de investigación, tienes que tener reporteros, tienes que tener, un equipo de investigación, eso, no puedes prescindir de ellos, pero simplemente, lo que tú comentabas, lo mismo de Alejandro Camacho, o sea, que no pueden investigar, más que eso, o sea, en este país, no hay más que investigar, este, eso, partidos políticos, podrían investigar, un millón de temas, que tenemos, que quieren meterse al México actual, los reporteros, sin los reporteros, pues él no es nadie. A ver, lo que te voy a explicar, el tema de la política, si estás hablando, del principal, del comentarista, del principal noticiero, de un país, que tiene tanta influencia, y tanto poder, tiene tanto poder, porque así lo plantean, desde el primer capítulo, tiene mucho poder, para tirar, o no tirar, y opera, y funciona, a través del títere, del dueño de la televisora, ¿no? Entonces, sí se tiene que tratar, el tema de política, eso no, eso no lo veo mal, lo que veo mal, es el perfil, que se le da al personaje, del dueño de la televisora, no hace, o sea, por ejemplo, el perfil que se le da, al protagonista, que es Oscar Jaenada, es estupendo, porque es el narcisista, pero que va cambiando, que va cambiando, de este ego enorme, de ser la gran personalidad, y se quiebra, y va transformándose, y se va moviendo, y acaba siendo un hombre distinto, completamente, eso cumple perfectamente, cumple muy bien, con la estructura de la obra, está bien, que hablen de política, está bien, porque él tiene que demostrar, que es un hombre muy poderoso, de hecho, abusa de su poder, en algún momento, y eso es lo que hace, importante que hablen de política, ahora, investigar otras cosas, tenían que centrarse en eso, lo que veo, que es una cosa cotidiana, es este perfil, que se le da, por ejemplo, insisto, a este gran empresario, no así los reporteros, los reporteros, pues sí, alguien tiene que descubrir, la verdad, y para eso están los reporteros, los reporteros, sí tienen matices, sí tienen matices, se enamoran, tienen su historia, tienen sus preferencias, tienen su pensamiento, tienen sueños, tienen muchísimas cosas, que la esposa del personaje principal, no tiene, no tiene, ella como que nada de muertito, o sea, se entretiene con una cosa, y a ver quién me ayuda, y pues ya no se pudo, y ya no se pudo, bueno, pues ya no se pudo, encantó, por eso, porque caen ciertos clichés, no sé si vieron la película, bueno, la comentamos aquí, La caída, que hizo Carla Sousa, que la produjo, que es esta que avanza estupenda, ahí, también hay personajes de poder, y se les da un giro distinto, aquí no, hasta, hasta la barriga, que le ponen a Alejandro Camacho, es un cliché, hasta la barriga, pero bueno, véanla, véanla, porque, bueno, Sousa Bárbara le gustó mucho, a mí me pareció de siete, pero está bien, porque así es todo, el gusto se rompe en género, ya a unos nos puede gustar más una cosa, y a otros les puede gustar más otra, así que, vayan a ver las recomendaciones de hoy, y estén conectados, suscríbanse a los canales, al de YouTube, al de Facebook, de Historia y Historia, Facebook mío, pero aquí estamos, y yo las leo, leo sus recomendaciones, y bueno, muchísimas gracias, por habernos acompañado, gracias María Bárbara. Gracias a ti Lupita, y muchas gracias a todos, por seguirnos, vamos a ver las recomendaciones, que nos dieron, y opinen de las recomendaciones, que les damos, a ver, qué les parecen. Me parece muy bien, muchísimas gracias, a todos los que estuvieron, en el chat, Eli dice, que ya vieron The Whale, yo no he visto The Whale, que es la ballena, ya la quiero ir a ver yo, por supuesto, Susana, gracias por estar aquí, Your Honor, en Showtime, nos recomienda, Ana Margarita, claro, en distancias cortas, en YouTube, muchísimas veces, ahora hubo muy poquitos, aquí en el chat, pero bueno, de todos modos, los voy a leer más adelante, y más tarde, gracias por dejar sus comentarios, que siempre, nos enriquecen muchísimo, y bueno, pues a ver, a seguir viendo tele, qué trabajo tan duro, bueno, muchísimas gracias a todos, déjenme ponernos, nuestra cortinilla, maravillosa, y nuestra música, de lanzando patos, una cosa así, vamos a buscar, ahí está, déjenme poner la música, esta es, se llama, alimentando a los patos, ahí va, ahí va, pero, pero, funciona, no funciona, no quiere, ahí va, ahí va, ahí va, y la va, y la va,